bienvenidos al lado maldito bienvenidos un vídeo más vamos a continuar con este giro pues que vamos a hacer un pequeño recordatorio del vídeo anterior que fue matar aquí a cuatro bichos que eran guerreros del cao que tenía antelita vale tenían bastante técnica matar esos guerreros todos que utilizar unas cuantas magias porque si no no había forma de machacarlos y vamos a continuar vamos a seguir buscando como veis tengo por aquí la tablet ya preparada vamos a seguir buscando al pollo este al mago este que ya no me acuerdo ni cómo se llama a ver un momento vamos a ver si puedo ponerlo por aquí así no sé si aquí se va a ver bien se va a ver regular a ver a ver en algún momento bueno ahí por lo menos podemos verlo vale fenomenal ahí lo podemos ver porque simplemente es la puerta está de aquí vale pues yo creo que ya podemos empezar venga vamos a coger vamos a tirar los galetes vamos a empezar por la elfa porque es la que está justamente delante de la puerta con lo cual es la única que me va a permitir abrir la puerta tiramos los galetes de un 9 para después venimos a la tablet decimos que queremos abrir vale pues abrimos puerta este se queda por aquí cogemos una mesita que queda por allá vale cogemos por aquí otra puertecita y le damos a aceptar a ver qué malos salen vale sale una calavera no creo que es una calavera en un momento que lo estoy buscando la calavera bueno calavera un esqueleto quiere decir un esqueleto y ya está no esto es un escrito verdad si es un escrito fenomenal vale no puedo buscar trampas porque no estoy dentro y aparte aunque estuviese dentro como es tan malo maloso no puedo hacer nada más vale pues hemos dicho nueve pues saber cómo apaño yo esto como apaño yo esto venga pues vamos a intentar atizarle vale venga 1 a ver vale pues venga vamos a utilizarle que son dos dos dadetes lo hacemos dos dadetes dos impactos vamos a ver este tira dos dadetes también vale pues salen dos impactos pues uno uno y dos pues no está nada mal no está pero que nada mal le decimos que sí ala pues este palma y ni tan mal muy bien muy bien vale pues venga vamos ahora con el mago este vendría aquí vale vamos con el mago el mago son seis vamos a mover al mago hasta aquí vale y vamos a buscar trampas o algo de eso no vaya a ser que haya alguna trampa por aquí y yo que sé alguna cosa de esas vamos a buscar trampas y después puertas secretas o puertas secretas venga puertas secretas primero rastrear la zona y no encuentras ninguna puerta secreta vale pues vamos con el enano 10 hemos dicho el enano vale pues el enano vamos a hacer así hacemos hacemos a esa y le dejamos aquí atrás venga le dejamos por aquí y con él vamos a buscar trampas por el caso aunque haya trampas me da un poquillo igual pero bueno buscar trampas no hay trampas en la zona venga y ahora vamos con el bárbaro que sale 6 el bárbaro desde luego no tiene mucha prisa 1 2 3 4 5 y 1 6 y me quedo aquí muy bien pues hoy estaría venga turno de zargón decimos que sí vale y ahora sí que sí vamos a ir primero con el bárbaro con el bárbaro no no vamos a ir con él con el enano con el enano mejor venga 5 1 2 3 decimos que queremos abrir puerta venimos aquí venimos aquí de momento este lo vamos a ir poniendo ya por aquí 3 este le ponemos por aquí vale aceptamos y aquí nos sale la virgen nos sale creo que es un guerrero del caos no lo que es un guerrero del caos no estoy seguro a aceptar no es una gárgola es la gárgola la virgen pues chungo se nos pone chungo chungo vale pues venga lo tenemos aquí así con el punto del cuerpo tiene 3 así que jugar ojito venga 3 4 y 5 dejamos aquí fenomenal venga vamos ahora con el bar vamos con el bárbaro para el bárbaro sale 8 pues con 8 vamos a ver qué podemos hacer 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y lo intentamos pegar vale 7 y 8 vale venga vamos a intentar pegar al a la gárgola este se quedaría aquí vamos a pegar a la gárgola venga 3 3 3 un impacto vaya vaya chufa vaya chufa cuatro dados de ataque a ver son tres y dos cinco de defensa y se defiende vale se defendería incluso de dos vaya chufa bueno pues que le vamos a hacer vale venga pues vamos ahora con con el mago donde está el mago si vamos con el mago que son ocho vamos a hacer así y me voy a quedar me voy a quedar ahí me voy a mover cuatro nada más le decimos que no ya no queremos abrir puerta y estoy por lanzarle estoy por lanzar algo al a la gárgola está venga vamos a lanzarle la bola de fuego vale venga la bola de fuego a la gárgola vamos para allá venga acciones lanzar hechizo fuego bola de bola de fuego lanzar hechizo aquí y se comen los impactos dos impactos está a un punto del cuerpo de palmar fenomenal vale pues con esto ya no tenemos apañado muy bien muy bien muy bien no está nada 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 mal vamos a ver si ahora con la elfa salón nueve a ver si tengo suerte con un nueve yo creo que llega hasta aquí no si le sobra vale pues con un nueve vamos a intentar atizar a la gárgola vamos a ver si tenemos suerte lo pasa es que sólo tenemos dos dados de ataque pero bueno si para ver si salen dos calaveras sale una calavera vaya por dios venga pues cinco se defiende se defiende que pena no podía haber cargado aquí en este turno vale pues ya no podemos hacer nada más venga pues turno de zargón le decimos que sí y el zargón ahora la gárgola va a pegar pues evidentemente a mirar qué bien 2 de defensa va a pegar 2 de defensa no 3 de defensa perdón que tiene escudo tiene escudo y bárbaro pues venga un hit que se defiende con lo cual no pierde no pierde nada vale venga pues vamos primero con venga con él con el bárbaro a tomar viento venga vamos a atacar con el bárbaro el bárbaro ataca con dos con tres dados perdón con tres dados vale son dos impactos y en la gárgola se defiende con cinco dados joder joder pues sí que estoy teniendo yo mala suerte aquí la virgen vale pues venga voy a mover de ahí al bárbaro a la serie de sacarle de ahí vale un 6 y un 2 vamos a dejarle aquí un vale vamos a dejarlo aquí y vamos a mover ahora al enano 6 y 4 10 evidentemente solamente tengo a mover uno vale y el enano pues si le va a utilizar al bicho este vale aquí se están apelotonando va a intentar atizarle de la mejor manera posible y creo que tenía creo que contaba con vamos a ver pero voy a iluminar mejor por aquí un poquito mejor no yo creo que ahí llegue buena iluminación perdonar es que tengo el foco por aquí muy cerca igual que este tengo un poquillo cerca y por eso pega reflejo a ver con el enano tenemos dos no son cuatro y dos seis vale dos dados de ataque más los cuatro ataques de cuatro dados en combate no puedes utilizar escudo vale pues entonces sería cuatro dados que tengo que lanzar no dos sino cuatro cuatro dadetes de ataque vale pues cuatro dadetes sale dos impactos salen dos impactos joder no lo puedo creer no me lo puedo creer venga pues vamos con el fa entonces venga la elfa sale un impacto a lo que salga y toma genoma que ha palmao le damos aquí le decimos hecho decimos que sí y adiós muy buenas venga la gárgola adiós no ha resistido los impactos de tanta gente porque ya le estaban ahí vamos estaba súper acorrolado ya no había forma de escaparse vale ya con esto ya hemos terminado bueno nos quedaría el mago pero yo el mago de momento no voy a hacer nada de hecho que termina el turno vale termina el turno decimos aquí que vale que esto no es algo bien ahora el mago el mago tiene que entrar por la puerta porque ya no queda otra 9 vamos para allá venimos aquí hacemos así si esto quiere decimos que si es que va lento de valentillo vale hemos encontrado aquí algo muy importante me voy a quitar esto de un momento que pueda poner la puerta hemos encontrado algo importante hemos encontrado la armería vamos a ver qué encontramos en la armería a ver si tenemos suerte buscamos tesoro o sea no no me puedes ni a buscar trampas ni nada directamente aquí a lo loco a la y lo que salga por joven pues anda que también tenemos un cuajo vale venga y ahora no hay bichos aquí ya me parecía a mí ya me parecía a mí tenemos calavera calavera y esto que no sabes una maña vale venga pues habíamos dicho 9 pues 9 pues hacemos así y nos quedamos ahí vale nos quedamos aquí y ahora vamos a mover al vamos a mover a este al bueno espérate un momento 1 2 y 3 voy a dejarlo aquí y ahora voy a decir por qué vamos a dejarlo aquí acordaros que tiene este una que me permite bloquear vale tiene por aquí la capa de archimago que me otorga un dado de defensa en vez de tener dos serían tres dados aunque solamente golpe con uno pero bueno oye un golpeo con uno y no pasa nada tampoco venga vamos a intentar golpear a este uy con esto vale sale una calavera este se defiende con dos dados qué pena qué lástima bueno pues ya está no pasaría nada vamos ahora con el bárbaro vamos con el bárbaro vale 3 1 2 y 3 se va a poner aquí 1 2 y 3 y vamos a pegar al bicho vamos a pegar al bicho vale sale un impacto y el bicho no se defiende así que muere pues venga bien aquí le decimos daño uno le damos a hecho le decimos que sí vale pues le quitamos del tablero y este queda a bañón vale muy bien pues 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 el enano el enano sale un 11 cosa que se va a enfrentar a este de aquí a la momia que es la más dura de hecho creo que tiene dos puntos de cuerpo vamos a hacer así más o menos que queda más o menos bien y vamos a utilizar le vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale dos impactos dos impactos se defiende con dos con cuatro dados se defiende vale se come dos impactos 1 y 2 pues sí que son duras las momias la virgen venga pues este también se va menos mal hemos tenido mucha 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 potra pero que mucha potra y ahora vamos con la elfa la elfa va a tirar dos galetes vale 6 y 39 vale y se va a colocar ahí detrás se va a colocar aquí detrás y le batizar vale coge dos dateces vale y salen dos calaveras fenomenal y ahora cómo se defiende este no se defiende directamente muere pues ya está ya tenemos esto a bañado 1 y 2 le damos a hecho le decimos que sí y a dios muy buenas y te vas para casa fenomenal pues no se nos está dando mal de momento de momento muy bien pues vamos a ver 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 qué podemos hacer qué podemos hacer bueno primero todo no es argón decimos que sí a ver vamos a empezar la búsqueda vamos a buscar aquí con él con quien con el bar con el barba toma poco para bárbaro buscar buscar tesoros vamos a ver vale armadura de boring has encontrado la armadura de boring roba la carta de artefactos de la armadura de boring y añade el artículo de la hoja del personaje vale tenemos aquí la armadura de boring armadura esta legendaria misteriosa vestimenta creada de un metal mágico te otorga dos dados de defensa adicionales a diferencia de la armadura normal esta armadura no perjudica al movimiento puede combinarse con el yermo o el escudo no puede ser utilizada por el mago vale fenomenal pues entonces tendría ahora mismo dos más 13 más dos dados de la propia defensa serían cuatro serían cuatro dados de defensa cuatro de adetes de defensa pues no está nada pero que nada nada mal bueno hay una cosa que me estoy dando cuenta que estoy haciendo mal y es que el enano está utilizando el escudo y no tendría por qué utilizarle vale me he dado cuenta ahora perdonadme que se me ha ido a mí la pelota se me ha ido a la pelota no puede utilizarlo debido a que esté utilizando una hecha de batalla y es a dos manos como es un arma dos manos pues evidentemente el escudo pues no no puedo utilizarlo así que perdonad que metió la zarpa no me da cuenta hasta ahora que estoy viendo digo a ver si todo todo va bien y no así que lo que va a pasar es que el escudo se lo dará a la elfa en el siguiente turno o sea cuando ya terminemos aquí y tal y vayamos podamos ir a armería fuera del tablero porque se hace siempre fuera del escenario el escudo se lo entregaría a la elfa y así ya tiene el escudito y va a poder defenderse algo mejor que le vamos a hacer perdonar que se me ha ido la pelota pero vamos por completo el enano se puede utilizar el escudo o sea perdón el yelmo y creo que también puede utilizar pues alguna armadura alguna historia esto sí puede utilizarlo pero bueno oye perdonar que se me ha ido a mí la pelota vale por completo se me ha ido la pelota venga va vamos a aceptar muy bien pues venga vamos a lanzar los adetes vamos a ver qué es lo que hace este va a moverse 4 1 2 3 y 4 1 2 3 4 y vamos a ver vamos a poner esto por aquí este viene por aquí esto vamos a quitarlo vamos a poner este por acá vale y esto que es un cofre vale es un cofre pues habrá que buscar tesoros aparte de buscar tesoros habrá que buscar no vaya a ser que haya trampas bueno un zombi se tambalea alrededor de la habitación vestido con una túnica ondeante de mago cuando tus ojos se encuentran con sus cuencas vacías se gira para atacar la virgen un zombi hemos dicho no hola pues creo que aquí está el mal valoso vale pues ya he movido al máximo con este pollo así que vamos a ir con el enano y vamos a enfrentar vamos a intentar enfrentarnos con él con ese así que ese es ese es el mal valoso fijo vamos 7 vamos a ver 1 2 3 4 5 me voy a poner ahí la nota para el hueco de la entrada y venga vamos a utilizarle vamos a utilizarle con cuatro dados que es lo que me permite el hacha de doble mano a dos manos vale le hacemos tres impactos y él se defiende con tres dados vale dos impactos que se come pues uno y dos le decimos que sí pues ya ha calmado y ya está y no era ese era este el que tenía que poner era este zombi que tenía que poner y ya está a ver que me sale aquí dice encuentras a guardos guardos el mago personal del rey ha desaparecido bajo extrañas circunstancias se encuentra el mago vamos a ver qué más hay y aquí dice cuando tus ojos se encuentren para seguir para atacar y ya está pues no hay más tu tía pues no hay más tu tía pues este ha tomado este lugar vale pues ya está venga vamos a ir con con la maga potencia o sea con la elfa vamos a ver la elfa son tres pues no va a ir muy lejos no un dos tres y me he movido de uno uno de más perdonar ahí vale pues se queda aquí y vamos ahora con el mago 8 vamos a 7 acciones busca trampas vale no me fío no hay tropas en la zona vale pues ya está ya hemos terminado ya hemos terminado turno de zargón no hay nada vale venga vamos con el enano a ver perdona vamos a poner está aquí vamos con el enano vamos a buscar tesoros vamos a ver qué es lo que ocurre aquí y buscar tesoros vale has encontrado 144 monedas de oro en este cofre del tesoro vale pues 144 monedas de oro que le tengo que sumar que no sé dónde tengo yo las fichas vale dando un momento que busque las fichas que no sé dónde andan pues vamos para ya 120 144 más los 24 pues son 168 166 168 168 moneditas que tiene lo mismo el señor el bastón ya no lo tiene con lo bueno aquí tengo que borrar y poner toda toda la morra ya que tiene el enano porque veis que está aquí el enano pues 168 monedas no está nada 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 mal a ver si podemos comprar alguna armadura lo que pasa es que la armadura en vez de hacerme en vez de tirar dos galetes puede tener que tirar uno para movimientos pero bueno es lo que vale pues le damos al siguiente y aquí nos dice el destino de ward off el banco de alquimista está cubierto con papeles llenos de garabatos fervientes ojeas las páginas intentando darle sentido a los desvaríos ward off que estaba experimentando con la magia del caos con la esperanza de prolongar la vida fue el que escribió las notas las entradas más recientes se van desvaneciendo de forma incoherente para completar el reto todos los héroes deben regresar analizado este este escenario al final nos hemos dejado aquí una puerta pero ya ya ni me interesa ya lo que haya por aquí ya no me interesa porque fijo que son todos malos malos y me parece muy raro que no hayamos visto trampas así que fijo que por aquí nos toca alguna trampa o algo no voy a arriesgar porque ya sabéis visto que tengo muy mala suerte con el tema de las trampas y así no menos termino por comer todas y no me dará gana sinceramente vale así que nada lo voy a dejar aquí yo lo voy a mover estos ya por aquí por él por él por la tablet y demás porque si no va a ser un y acordaros que cada personaje va a ganar 100 monedas de oro por llegar aquí a las escaleras y estaría con esto ya lo tenemos todo apañado así que nada lo dejo aquí espero que eso haya molado la partidita ya habéis visto que aquí hemos zurrado bien la verdad que nos ha salido muy bien gracias a que estamos empezamos a ir bastante bien equipados con lo cual la cosa va mejorando voy a quitar esta puerta que ya no aquí no hace nada entonces nada lo que siempre lo digo gracias por estar ahí gracias por seguirnos los que no por favor suscribiros al canal que así nos ayudáis otra material nuevo también nos podéis seguir en redes sociales twitter facebook está gran en twitter que hacemos directos y ahora aquí por youtube evidentemente así que nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego venga hasta luego venga hasta luego Gracias.